A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Queridos hermanos, pase bien nuevamente estar con ustedes compartiendo la Palabra de Dios. Mi nombre es hermana Bertalicia Torres, soy de la Congregación de Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Vamos a reflexionar el Santo Evangelio del día lunes 20 de noviembre, que está tomado del Evangelista San Lucas, capítulo 18, versículo 35 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él contestó, Señor que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué maravilloso es reflexionar este santo evangelio, que en ese momento Jesús va pasando y se oye todo el murmullo de la gente. Y allí está un ciego y pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Y la gente le dice, allí va pasando Jesús el Nazareno. Este ciego sabía quién era Jesús el Nazareno. Y él empieza a gritar y él con qué emoción empieza a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y dice que la gente lo regañaba, le decían, ya cállate, si no te va a atender. Hermanos, qué maravilloso. Porque Jesús está a nuestro lado, nos escucha. Y si hablamos de ceguera, este ciego, cuántas veces nosotros somos ciegos. Tenemos a un hermano al lado, tenemos hermanos que sufren. Tenemos hermanos en unos problemas grandes. Y a veces nosotros somos ciegos. Ciegos porque no queremos ver. Esta historia se repite. Cuántas personas a veces nos callan y nos dicen, ¿y para qué va a misa si usted nunca va a cambiar? ¿Y usted para qué se acerca a Dios si usted ya no cambia? Gente ciega. Porque hay muchos tipos de ceguera. Está la ceguera espiritual, la ceguera social, la ceguera económica, ceguera política. Podemos avalar de muchas cegueras. ¿Cómo nosotros vamos a ir saliendo de esa ceguera? Y me parece algo tan impresionante donde Jesús dice, tráiganlo y le dice, ¿qué quieres que haga? Hermanos, ahora Jesús se está preguntando, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y tú qué vas a contestar? Este ciego dijo, que vea. Y Jesús dice, lo cura y le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Hermanos, es el momento de decirle al Señor, Señor, cura mi ceguera. Y ahorita nosotros como salvadoreños a veces estamos ciegos del amor. No sabemos amar a aquella persona. Y muchas personas están enredadas en las redes. Y ese enredo de redes, porque muchas personas están enredadas en las redes, es otra ceguera que no deja tener un encuentro personal con Dios. Y se repite esta historia de este ciego. Pero qué bueno que este ciego supo a quién ir, a quién. Y por eso Jesús le dice, ¿quedas curado? Que en este momento Jesús de Nazaret nos cure de nuestra ceguera espiritual. Que seamos más humanos, que seamos más buenos, que seamos más humildes para no seguir con esa ceguera. Es lamentable encontrar gente muy inteligente, muy capaz. Gente que uno dice, wow, qué inteligente esta persona. Sí, es inteligente a nivel académico, pero no es inteligente en las emociones. No es inteligente en la parte caritativa, en la sensibilidad que debe de tener de apoyar al otro. Cuánta ceguera en nuestro mundo. Ay hermano, ¿cómo está hermana? Y dice el hermano, estoy bien, pero no se da cuenta que en su casa tiene un hombre que se alcoholiza. No se da cuenta, está ciega y no quiere ver. Que su hijo está en droga, su hija en prostitución. Y no ve porque no quiere ver y los echa de menos. Hermanos, es el momento dentro de la familia. Si tenemos familiares ciegos, ayudémoslos a que salgan de esa ceguera. Porque la luz es Jesús. Y Jesús está a tu lado y nunca te deja sola. Paz y bien. Y que nuestro buen Padre Dios nos bendiga hoy y siempre. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.